Nuestro santo para el día de hoy, 28 de marzo, es San Esteban Harding. Vivió entre los siglos XI y XII. Nació en Inglaterra, de padres ricos y nobles. Se educó con los monjes en el condado de Dorset. Se sabe que hablaba inglés antiguo, normando y latín. Al salir de la abadía, viajó a Escocia, a París y a Roma. Se convirtió en un estudiante itinerante que visitaba diversos monasterios donde aprendía y enseñaba. Vuelto a Francia con un amigo, en Lyon, tuvo noticias del monasterio benedictino de Molesmes, fundado por San Roberto el año 1076, en Langres. Se encontró allí con el fundador y con Alberico, con quienes más adelante había de fundar la orden del cister. Los tres tenían el mismo ideal, consagrarse a la oración, la penitencia y la pobreza. Unos pocos hombres se les habían unido, formando una comunidad. Con la tala de algunos árboles habían erigido un oratorio y con ramas unas cabañas para descansar. Comían hierbas y raíces y se sentían contentos en la pobreza más extrema. Con el tiempo, el espíritu ascético de la comunidad fue decayendo. Tuvieron problemas de convivencia y algunos monjes se rebelaron. Roberto, Alberico y Esteban y algunos más abandonaron Molesmes y erraron buscando un sitio desierto hasta llegar a la aldea de Siteux, cerca de Dijón, donde encontraron un espeso bosque. Allí se afincaron, levantaron algunas chozas para alojarse y construyeron una capilla que dedicaron a la Santísima Virgen María. Un año después, Roberto regresó a Molesmes, llamado por los monjes, y Alberico murió poco después. De tal modo que Esteban lo sucedió como abad. Pero fue tan exigente que las vocaciones disminuyeron. Inesperadamente, le llegó un providencial auxilio celestial. Unos 30 jóvenes se acercaron al monasterio. Querían ser admitidos como novicios. Los dirigía un joven noble borgoñón, de nombre Bernardo, hoy San Bernardo de Claraval. Y los demás eran amigos y parientes suyos. A partir de este momento, la Orden Cisterciense tuvo un pujante desarrollo. De todas partes afluyeron postulantes con ansias de penitencia y sacrificio. Gentes de distintas condiciones y estados fueron golpeando las puertas de la abadía. Se multiplicaron las fundaciones. Pontigny, Morimont, Claraval. El año 1119, nueve abadías dependían de Siteux y Claraval. Ese mismo año, San Esteban promulgó la Carta de Caridad, que reglamenta la vida de la Orden Cisterciense. Las abadías debían estar fuera de los centros urbanos y ofrecer una imagen de pobreza y sencillez. No tendrían otras tierras que las que pudiesen explotar y la única ocupación que podían tener los monjes eran la oración y el trabajo manual. Sus conocimientos se ceñirían a lo necesario para el sacerdocio. Se suprimiría todo ornato y magnificencia en el culto y los monjes se abstendrían de poseer propiedades o rentas. La comunidad debía sostenerse con el trabajo propio. Durante 25 años, Esteban rigió la abadía y toda la Orden Cisterciense, siendo el responsable directo de la consolidación y crecimiento. Hacia el año 1125, fundó el primer monasterio femenino de la Orden en Borgoña, dando origen a las congregaciones de monjas cistercienses. A pesar de todas estas restricciones, los cistercienses se vieron obligados, por los problemas de la iglesia y del siglo, a salir de los claustros para combatir la herejía, para predicar en los países eslavos, para mediar en la lucha entre el papado y el imperio, para abogar las cruzadas. El año 1133, siendo ya muy mayor y casi ciego, San Esteban renunció al báculo abacial para prepararse a morir. Ya en su lecho de muerte, oyó a unos monjes decir en tono de alabanza que sin duda iba a presentarse sin temor al juicio de Dios. Irguiéndose entonces en su lecho, les dijo, Os aseguro que voy a presentarme ante Dios con temor y temblor, como si ninguna cosa buena hubiese hecho en mi vida, porque lo que pude haber hecho de bueno y el fruto que haya podido recoger, son obra de la gracia de Dios. Tengo miedo de haber administrado la gracia con menos celo y humildad de lo que debiera. Esas fueron sus últimas palabras el 28 de marzo del año 1134. Nuestro propósito para el día de hoy, 28 de marzo, es imitar a San Esteban en su vida ascética, es decir, disciplinar los sentidos para buscar solo a Dios. ¿Qué veo? ¿Qué escucho? ¿Qué pienso? ¿Cuántos sacrificios hago en el comer? Si me gusta el dulce, evitémoslo hoy. Si me gusta la sal, no le pondré sal a los alimentos hoy. Hoy no usemos perfumes. Busquemos el frío o el calor, la sed, lo áspero, lo difícil en este día, para negarnos a nosotros mismos y buscar que Cristo viva en nosotros.